No hay tu puta nena No hay tu puta nena para hacer el amor Aquí aburrida que está la fiesta Con todas esas chetas con cara de mi amor No hay ninguna nena para bailar un rock and roll No hay ninguna nena para hacer el amor Aquí aburrida que está la fiesta Con esas cositas con cara de mi amor Chau. 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 No hay ninguna nena, no hay ninguna nena para bailar un rock and roll No hay ninguna nena, no hay ninguna nena para hacer el amor Ay, qué aburrida que está la fiesta con todas esas chetas con cala luz No hay ninguna nena, no hay ninguna nena para bailar un rock and roll No hay ninguna nena, no hay ninguna nena para hacer el amor Ay, qué aburrida que está la fiesta con esas cochetitas con violación Delibón, bom, bom, delibón, bom, 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 delibón Oh, 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 delibón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.